flotando me embeleso con esto que siento con lo que en mí ha suscitado aquello que a mí ha vuelto sorpresivo y soberbio encuentro al amor he vuelto a cantar a escribirle y a pesar de todo hasta apreciarlo de nuevo así de profundo es el sentimiento así de inmenso casi inefable